Pilar del carro de GamerLeyo, ¿no? Ojo, ojo, no tiene dinero, cabrón, compra. Paga, se te va a ver el Paypal, cabrón. A ver, ¿qué le sale? Eh, duals. Un azul. Rojo, rojo. Si un azul lo dejo de gano. ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡What! ¡Esto es fake! ¡What! ¡Esto es fake! ¡What! ¡Tiene que ser fake! ¡Tiene que ser un vídeo! ¡Vaya puta! ¡Tiene que ser un vídeo! ¡Por Dios! ¡Una polla! Alguien que ya ha ganado lo mismo. ¿What? Bueno… Eh… Escúchame el goodknife oxidado que se acaba de llevar el tío, pero oye… Espera, porque no tengo tiempo a verlo. No, no lo sé. ¿Qué es con el cuchillo? Aquí tiene el partido, lo otro es más interesante. ¡Ah! No, güey… Eso tiene que ser un vídeo preenravao, ¿eh? Como sea real…